¿Cómo explicás este resultado? Estos 60 puntos de diferencia contra Sudáfrica. No, creo que no hay muchas explicaciones. No es más que el equipo no estuvo en su día, que no estuvimos a la altura del partido. Hubo cosas que se hicieron mal. Somos conscientes, hicimos una autocrítica al respecto. Y bueno, tratamos de dar una vuelta de página para tratar de dejar atrás todo lo que se hizo mal y tratar de hacer un buen partido. Es algo que viene, nada más. ¿Ya vieron el partido? ¿Ya hicieron el análisis de finalizar este partido? Sí, sí, por supuesto. Ya en la vuelta de Soweto a Argentina ya estábamos cada uno viendo el partido, cómo se había dado, los puntos débiles nuestros. Y bueno, creo que se hizo ya un balance de las cosas que hicimos mal. Y ya se trabajó en el día de ayer y en el día de hoy sobre algunos puntos muy importantes que creemos que tenemos que volver a ser fuertes como lo habíamos hecho el año pasado. Y bueno, seguir ganando en confianza el jueves en entrenamiento para llegar bien al sábado. ¿Cómo se trabaja el aspecto anímico? Nada, es difícil, hay que pensar en positivo, hacer un duelo corto y empezar a ganar en confianza en los entrenamientos. Volver a tener la confianza que teníamos, creo que es lo más importante, estar convencidos y cerrarse más que nada. Así que creo que vamos por un buen camino, ganando de a poquito confianza en cada cosa y el sábado vamos a ayudar bien. Bueno, y ojalá que el público en Mendoza aliente también para acompañar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Se siente el apoyo? Siempre hace muy bien que la gente esté alentando y apoyando al equipo, ¿no? Así que esperemos regalarle un buen espectáculo. Gracias, flaco. Gracias a vos, Ramón.